hay los festivales aquellos sitios donde se va a ser feliz y a sufrir a partes iguales pero a quién no le gusta la música en directo por el día pasan algunas cosas y por la noche otra por el día una por la noche otras por el día unas por la noche otras pasan muchas cosas en los festivales y de lo que vengo a hablar hoy os traigo un tutorial de cómo prepararse para irse de festival de rave o cualquier eventualidad fiestera que se ponga en vuestra vida así que atentos este secreto de la vida del buen rabero un buen rabero siempre tiene un buen equipamiento a su disposición así que os voy a enseñar cómo hacer vuestra maleta para irse a un festival también depende de cuántos días vayamos así que bueno eso sólo multiplicar las prendas que llevamos a ver atención siempre es necesario llevar tantas mudas como días vayas a estar en un festival y siempre llevar dos mudas más por si acaso porque no sabes si el primer día te va a cagar una paloma encima te vas a caer al barro se te va a quemar la camiseta o la pierdes y que puede pasar cualquier cosa así que siempre dos mudas más por si acaso siempre chavales eso lo aprendí de mi madre bueno lo más importante era la ropa ahora son los complementos si vas a un festival es importante llevarse una serie de artilugios que te van a servir de un momento a otro de la noche y eso son los mecheros eso hay que llevar por lo menos siete mecheros si fumas si no también porque te lo van a pedir importante si vas a un festival con sol lleva crema y te vas a quemar te vas a quemar lo sabes y luego te vas a arrepentir al día siguiente cuando te levantes así luego hay cosas que me gusta llevar a mí porque me gusta llevarlas y son totalmente irracionales pero os pueden seguir en un momento de la noche linterna una linterna o sea una linterna en un festival te salva la vida imagínate que tú estás invitado un poco pa 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 se te cae el móvil al suelo pues vas con la linterna en plan y te puede dar la casualidad que te encuentres tu móvil y diez más así que y bueno y múltiples cosas que puede que voy a ir narrando por encima de este vídeo mientras estoy grabando mira mira cuántas cosas hay que meter esto esto hay que meterlo esto también esto es necesario hay cosas necesarias que hay que meter en la mochila como esto esto también me puede servir esto sirve de hecho un botiquín también puede servirte esto te sirve esto también si un poco de colonia si esto si esto sirve esto no esto no segundo punto importó y eso son cuatro no segundo punto a tener en cuenta la localización del festival no es lo mismo que un festival esté en barcelona como el sonar que está en el centro lo tiene todos a mano o que esté en mitad de la puñetera nada como es tu morro la que está en nada no hay nada está en boom una ciudad al oeste filadelfia que vivía a tomar por culo nada no hay nada ahí ni siquiera no no tampoco primero a tener en cuenta cómo ir y aquí tenemos las opciones con las que viajar a esos sitios una opción muy fiable es el autobús es barata es incómoda es lo malo pero es fiable no es no te va a fallar un autobús se puede romper en mitad del camino pero es la opción más segura luego hay empresas de transporte rollo bla bla car o a movens que son empresas de compartir vehículo y esto hay una putada y es que hay gente que no se toma en serio eso de compartir coche y a mí por ejemplo cuando fui al fin me cancelaron tres viajes y dije yo me cago en dios a la gente no te puede fiar y luego ya si vas de wearing the money te alquilas un coche y esta es la opción favorita de todos o sea es te alquilas un coche lo dejas en el parking y te olvidas y ya si eres un hippie de la vida te alquilas una autocaravana y te vas allí de walter white a cocinar lo que quieras como un señor o sea ir de autocaravana es de auténtico rabero rabero 100% ahí de los que se pegan al altavoz rabero acompañado al transporte viene el alojamiento que también depende mucho del dinero que tengas puedes ir de señorito quedándote en un hotel o puedes ir de hippie quedándote en el suelo ni siquiera pillando camping puedes hacer lo que quieras esto depende bastante del festival festivales como el fib dream beach arenal sound sitios como aqua sella esos son sitios son muy buenos para quedarse en el camping porque socializan mucho estás allí de cachondeo con los colegas y son geniales porque te lo pasan muy bien y sitios para quedarse en hotel donde directamente no hay camping como el sonar o el ultra son sitios que no hay camping y te tienes que pillar un hotel que hago yo siempre miro por booking los hoteles el más barato que haya digo este si me voy a quedar el festival vengo a sufrir vengo a morirme por dios yo no voy aquí a a un festival se va a morir por dios o si no no se va así y esta es la parte importante una vez dentro de un festival hay ciertas cosas a tener en cuenta que son muy importantes y te pueden salvar la vida yo de hecho tuve la genial experiencia en el ultra hace dos años que perdí mi móvil la cartera todo o sea no tenía nada y encima perdí a mangel y a rubius lo perdí a los dos yo estaba en mitad de miami diciendo me quedo aquí en miami y ya está ya está ya no ya está mi vida ha acabado aquí y menos mal y aquí es cuando entra la historia de joshua por favor joshua allá donde estés te quiero si no me lo llega a dar no sé lo que hubiera pasado gracias joshua fue el momento más feliz de mi vida fue como recuperar mi vida de nuevo no de verdad por favor para que no te pase esto entre conciertos que os gusten quedar con vuestros amigos y decir este sitio punto de encuentro vamos a quedar aquí de a las una a las dos a las tres a las cuatro cada hora estaremos aquí para que luego si os perdéis en mitad de un poco cualquier sitio no os estéis rayados mirando y mi colega y mi colega no tío pásatelo bien y ya encontrar a tu colega cuando acabe el concierto porque tampoco es necesario estar cogiendo tu colega con la mano que también pues eso muy importante punto de encuentro y hasta aquí todo espero que haya gustado este sencillo tutorial de cómo irse a un festival habla a la voz de la experiencia así que nada nos vemos desde fiestas en festivales o en la calle o en todos lados yo estoy siempre Help ayudarme que me ha secuestrado